Una de la tarde con tres minutos, es un gusto saludar al señor legislador federal tabasqueño Óscar Cantón Cetina que anda muy alegre porque recientemente anexó un año más de vida. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Estuviste de cumpleaños, me dijeron que comió bastante pastel, que recibió muchos regalos, muchos abrazos, muchos besos, un poco de todo, ¿no? De todo, de todo. Muy buenas tardes, Roberto, muy buenas tardes, Jimena. Qué gusto. Buenas tardes a todo el auditorio de Panoramas sin Reservas y sí, fíjense que cumplí un año más de vida y... No te pregunto cuántos porque a veces hay personas que les molestan los años que cumplen. No, a mí no, a mí no, no, yo cumplí 70 años de edad. ¿70 años? 70 años. Tenés más joven, te lo han dicho me imagino, ¿no? Sí, y además tengo un gran ánimo de vivir, un ánimo de servir y me siento muy bien y pienso que la actitud es lo que cuenta en la vida, ¿no? Claro. Entonces, este, fui muy agasajado. Vuelvo a agradecer a los miles de amigos, de amistades, de conocidos, de paisanos que me felicitaron por todos los medios, ¿no? Por radio, por, por este, por el WhatsApp, por las redes sociales, en persona. Así que me siento muy feliz, la verdad. No, y se te nota, ¿no? Se te nota. Dicen que en los años que uno cumple también los debe, los debe de medir con el número de amigos que uno tiene. Sí, aunque hay que entender en la vida, ¿eh? Hay pocos amigos en la vida de verdad. Hay muchos conocidos, hay muchos compañeros, hay muchos compañeros de viaje. Ajá. Pero amigos muy pocos. Es difícil, ¿no? Se cuentan con los dedos. Por eso lo dicen, ¿no? Sí. Y es cierto. Y es cierto. Por lo menos en mi experiencia de vida, es cierto. Pero uno diría, ¿no? Que una persona tan conocida, con una trayectoria relevante en la política, pues, construye amigos, ¿no? Sí, sí. Mucho más que cualquier otra persona, tal vez. Yo sí presumo de tener muchos amigos, pero mira, quien se dedica a la política, sí puede construir amigos, pero depende cómo actúa en la política. Hay quienes conocen a alguien, lo utilizan para treparse a un cargo público y cuando llegan no lo conocen, no le agradecen inclusive un apoyo. Bueno, pues, esos nunca van a tener amigos, de verdad. En cambio, si tú no cambias, aunque tengas poder, aunque tengas dinero, aunque tengas fama, entonces sí vas a conservar amigos. Mira, yo tengo un grupo de amigos que estamos desde la secundaria y estás hablando de casi 60 años. Tengo el grupo de amigos de la preparatoria que nos vamos a reunir en unos días más, posiblemente por mi cumpleaños. Y, bueno, todos somos de 70 y vamos, inclusive, ellos tienen, algunos de ellos tienen un grupo musical y puedo decirlo, el grupo Los Eslabones. Ah, cómo no. Está el doctor Beites, el que toca la batería. Sí, sí. Amigo de este servidor. Bueno, entonces, son amigos de toda la vida. Pero tú no tocas nada, ¿no? No. Digo, ningún instrumento, me refiero. Este, así lo entendí. Sí. Sí. No, no tengo ni oído musical ni gracia musical, la verdad. ¿Y cantas? No, nada. No te da por cantar nada. No, 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 la verdad, nada, pero disfruto mucho la música y me puedo pasar horas escuchando la música. Eso, no me gusta la música ruidosa, la verdad, ¿eh? Hay música que no me gusta, el puro ruido no, me gusta la música. No, pues ellos cantan este de los Beatles. Exacto. El Beatles, de este... Está bueno el grupo entonces. El rock en español, pero de... De antaño. Del verdadero rock, ¿no? Sí, sí, sí. El verdadero rock. De la época de hoy. Los inglés en español, en español, ¿no? Claro. En español igual. Pero bueno, fue la época de nosotros. Ellos son tus amigos, ¿no? Muy amigos, muy amigos. Hemos trabajado muchas veces juntos, hemos convivido siempre, familias. Entonces, te digo, sí puedes hacer amigos, sí puedes mantener amigos. Pero es difícil cuando se está en la política, ¿no? Porque a veces a los intereses pueden más. Ahí está el caso, ¿no? De Velasco y Alito. Sí. Digo, o sea... Es que esos no fueron amigos. Esos fueron motivados por un interés económico, un interés de poder. Pero nada más, nunca fueron... Hay que ir al término amistad. ¿Qué significa amistad? ¿No? Pero no. Una cosa es que tú tengas relaciones políticas, que tengas... Insisto, compañeros de escuela, pero no necesariamente son amigos. Amigos son los que se llega a una casi hermandad. Y son a veces más cercanos los amigos que la propia familia. Bueno, y en este tema que estamos hablando, que ha salido así de forma tan natural, ¿es difícil tener amistades, Oscar? No. ¿Es difícil? No, a mí no se me ha hecho difícil en la vida. Y con 70 años de edad, yo digo que no, a mí no me ha sido difícil. Yo tengo muchos amigos, insisto, de toda la vida. No se me ha hecho difícil porque yo creo que tienes que ser como eres siempre. Que no cambies. Que no cambies nunca. En ninguna circunstancia. Porque yo tengo amigos, por ejemplo, que se quedaron en la secundaria. Que no estudiaron. Entonces, académicamente, puedes decir, pues ya se quedó retrasado. No, nada de eso. La amistad va... Va, es el más puro sentimiento de igualdad. Porque la amistad no ve si tienes dinero o no tienes dinero, si te falta una pata o hablas inglés o no. No, la amistad, la amistad es un sentimiento que viene del corazón, que viene de la nobleza, de la... Yo diría que hasta de la misericordia. Entonces, a mí no se me ha hecho difícil de ser amigos. Y la prueba está en que tengo bastantes amigos. Dime una cosa, honestamente, ¿te has vuelto selectivo? Sí. ¿Muy selectivo? Siempre he sido muy selectivo. No de ahorita. Siempre he sido muy selectivo. Pues porque a mí Dios me dio razonamiento. ¿Por cauteloso o por desconfiado? No, porque yo diría que no partes bien de la desconfianza. Pero simplemente que tú vas conociendo la naturaleza humana. Y desde niño yo aprendí a ver lo que es la envidia, lo que es el egoísmo, todas esas cosas. Porque a nosotros nos permitieron ir a la iglesia. Yo desde chiquito, mi mamá nos llevaba tres veces a la semana a la iglesia. Yo soy católico. Y entonces nos enseñaron a ver muchas cosas que tienen que ver con la humildad, con la sencillez, con la fraternidad. Entonces, tú vas viendo y quién luego, luego te quita la pelota, por ejemplo, no, se quiere quedar con la pelota. Entonces, desde chico yo lo fui detectando. Y luego, la política que también me dedico desde muy joven, está muy claro, muy claro eso. Entonces, sí, me voy volviendo selectivo. Híjoles, este... Yo sí soy selectiva ya. ¿Usted es selectiva también? Sí, pues ya de grande, pero de niña no. Nah, pues uno qué va a saber, ¿no? Sí, no, de joven, muy joven, no. Pero ahorita ya me he vuelto más selectiva. Sí, porque cuando uno ya está grande comienza a distinguir justamente lo que está hablando Oscar Cantón. Pero me parece que otra de las cosas es, ¿cómo pueden perder tu amistad, Oscar? ¿Cómo Oscar puede decir, sabes qué, ya no cuentes con mi amistad? Porque en el camino uno va, bueno, con los años, ¿no? Uno también va aquilatando, sopesando, equilibrando el carácter. Sí. Y las formas de pensar. Sí, totalmente. Va a lo que se le llama madurando en la vida, ¿no? Entonces, lo que yo veo son las conductas. Las conductas en todo momento. Mira, cuando yo soy senador de la república, ves cómo se te acercan, cómo van los lambiscones, van los que te buscan porque les consigas un puesto, hasta que les consigas la chamaca para que se casen con una rica, ¿no? Este, o al revés, ¿eh? También, también se da al revés, ¿no? Entonces, tú vas haciendo ese proceso de selección, como decías, selectivo, ¿no? Entonces, yo pienso que yo no soy el que toma la decisión de si se aleja un amigo o no. Es el que presuntamente era amigo. Que, claro, hay una palabrita que es muy fuerte, pero es la que yo he vivido. Traición. Ah, claro. Traición. Sí, sí, sí. Entonces, traición en todo sentido. Desde el que te vuela a la novia. Y tú le habías dicho, y tú le habías dicho que se la encargabas, que te la cuida. Siempre pasa en ese tema. Sí, pues sí pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento ya sabes que esa persona no merece confianza. Solito se alejó, porque él fue el que traicionó. Entonces, normalmente tiene que casi involucrarse la palabra traición. Es decir, la lealtad es la lealtad. Sí, absolutamente. Y la honestidad. Palabras que están en peligro de extinción en nuestra sociedad. Sí, lamentablemente tenemos una sociedad que está yéndose más por lo material, más por lo económico, más por la fama, más por todas esas cosas. Por la conveniencia, ¿no? Y bueno, es lo que hablábamos, hemos hablado yo creo que ya las generaciones de mi pelo, de la pérdida de valores, ¿no? A nosotros sí nos enseñaron a ser honestos, a nosotros sí nos enseñaron a ser leales. En mi época todavía había eso de que llegabas a un acuerdo y no necesitabas papelito. No, la palabra era la palabra. Claro, valía la palabra. ¿Sabes? Para mí la palabra es la palabra. Sí, sí, para mí sigue siendo. El hecho de poder decir, va, Oscar Cantón, Cetina y una platón de manos, para mí es más que suficiente. Para mí todavía eso lo sigo utilizando. Más que un documento. De acuerdo, Roberto, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que cada día menos gente lo entiende así. Entonces tú estás viendo que, y yo digo, por muchos papelitos que firmes, hombre. Si no los vas a querer cumplir, no los cumples. Y le buscas la vuelta y le buscas la... Hoy en la mañanera yo escuchaba como alguien había abusado a una señora de la tercera edad y le habían hecho firmar un papel que porque le iban a desarrollar su terreno allá. Y me pareció un caso de tanta injusticia. No, la señora firmó de buena fe que porque le iban a comprar su terreno para construir casas. Y pobrecita, está sin terreno. Latimaron, ¿no? No, sí. Latimaron. La disfraudaron. Oscar, dime una cosa. Espero no lo tomes a mal porque estamos hablando, todo se deriva de la amistad. De lo que... De tu cumpleaños, pues. Este, ¿te han utilizado por conveniencia o has actuado por conveniencia en alguna ocasión? Me han utilizado y muchas veces. Pero sin embargo, también debo decir algo, que yo lo he permitido. O sea, ¿te has dado cuenta? Me he dado cuenta. ¿Y por qué lo has permitido? Me he dado cuenta. ¿No sería una ofensa para ti mismo? No, fíjate que no, porque yo siempre he dicho, yo tengo un principio en la vida, que falle el de enfrente, pero yo no fallo. O si tú lo dejas es porque lo estás midiendo o la estás midiendo. Sí, porque yo todavía confío... A ver, ¿hasta dónde llega, no? Exacto, porque yo todavía confío en que al ver mi generosidad, por ejemplo, puede cambiar o puede entender que es un acto de generosidad. Pero bueno, te das cuenta que no fue así. Piensa que es uno muy tonto. Ah, sí, claro. Ni modo. No, a mí se me hace que tú aplicas la de Maquiavelo y la de Julio Mazarino, ¿eh? Creo que esos libros los tienes como de cabecera, ¿no? Uy, los leí desde que estaba yo en la prepa, fíjate, en la prepa y en la universidad. Bueno, yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y ahí nos hicieron leer mucha ciencia política, los clásicos y todo, ¿no? Pero, 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 pero sabes que no, aprendes más en la vida, en la política real, en la de la comunidad, en la, bueno, desde la política estudiantil. Y yo, yo estoy en la política estudiantil desde la secundaria Concha Linares, en la sociedad de alumnos y en la preparatoria Manuel Sánchez Marmon, que pertenecía a la UJAD y que ahora es el colegio de bachillería número uno. Bueno, yo fui consejero universitario de la prepa. Oscar, antes de ir a la pausa, no sé, ni te pregunté si traías algún tema el día de hoy, yo me fui por otras, otras cosas, lo que originó tu cumpleaños, mira, este. No, yo te agradezco mucho que me hayas permitido agradecer. Y claro, y además, mira, mira, ¿por qué no hablar de las cosas bonitas, de las cosas que, donde se da con absoluta disposición? Es que, ¿sabes qué? Pocas veces se platica así de la política. Yo he escuchado, ¿no? Es que la política es sucia. ¿Por qué es sucia? Pues los que son sucios. Digo, o sea, porque por esas interacciones, estas relaciones que a veces uno tiene y, este, uno, pues confía en las personas y de repente, ¡paz! te clavan la puñalada. Por la espalda, papá. Sí, no, que déjate por la espalda, por todas partes. Sí, 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 sí. Hasta en tu propia cara. Sí. ¿No platicas de eso? Totalmente, claro que sí. ¿Te parece? O tres o tres. Claro que sí. No, sí, quiero desmenuzar ese tema. Sí, hombre, claro, no, 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 yo lo que quería era, era, era saludarle. Y decirles que tuvimos ayer un supercurso de automaquillaje con más de quinientas mujeres. Y ver qué felices fueron. ¿Por qué no te llevaste a Alex Huerta? ¿Mandé? ¿Por qué no te llevaste a Alex Huerta? Vamos a ser uno de jóvenes emprendedores y tú nos vas a decir. No, es que, ¿sabes qué? Él iba a cubrir el evento. Ah, ok. Es que Jimena Escalante siempre, ¿no? ¿Ven de lo que estamos hablando, eh? Vamos a la pausa mejor y regresamos con más noticias aquí en Panoramas y Reservas. Aquí la cosa es calcada. Bueno, seguimos platicando con Oscar Cantón, Cetina. Y es que es bien, estamos platicando de muchos temas. Y estamos relajados. Sí, yo te siento relajado. Sí. Yo me siento así. Las personas que están en, este, quien manejan los, este, la, la información presionan a los amigos. Oye, habla de esto. Muy acartonados también. Sí. Y, este, amigas que ahí están, este, mandándole el mensaje a, a los amigos políticos. Ya habla de esto. Tranquilo, este, diputado, por favor. Claro. Ah, no es cierto. Ah, no es cierto. Saludos, amiga, eh. Este. Pero sí. Sí. Entonces, ¿la política es sucia o no es sucia? No, no. No, yo pensaría que la política es el arte más maravilloso para lograr una convivencia de una sociedad que evolucione. Cuando la política se hace mal uso, que entonces es grilla o son otras denominaciones, entonces, pues no sirve para construir. No sirve para, para, en el caso de los políticos, para servir. La política es verdaderamente lo que, lo que permite que una sociedad de miles de millones de habitantes en un planeta pueda, pueda subsistir, porque si no, no habrían acuerdos internacionales, no habría normas, porque si no, sería la ley del más fuerte. Entonces, la política es algo tan hermoso que comienzan los sentimientos y terminan los pensamientos. Entonces, imagínate, cuando desproteges de esos sentimientos a la política, te quedan los puros pensamientos. Claro. Y entonces es donde viene la frialdad de la política. Lo que en algún momento, por dar un ejemplo, se le llamó la tecnocracia, la política, la política, cuando tú ves a un ser humano y le pones un número, ahí ya perdiste. Ya perdiste. Deja de ser el ser humano. Claro. Si tú, al sistema de salud, no le pones el sentimiento y la vocación. Solo cifras, imagínate. Solo cifras, perdóname, estás perdido. Lo mismo la educación, lo mismo. Los maestros tienen que tener un sentimiento de poder entender que van a tener a 30 niños, a 50 niños y que los van a cuidar, pero les van a enseñar también. Claro. Entonces, para mí, la política es lo que te permite, de verdad, sacar la mayor generosidad, la mayor grandeza del ser humano. Pero también se ha demostrado que cuando están en esas condiciones de poder, entonces la política se degrada. Claro. Pues sí. Es lo que hemos visto mucho tiempo. Sí, 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 Jimena. Y tienen toda la razón, ¿eh? Mira, mira, ahorita, por ejemplo, hay un problema mundial, que ya pasamos del calentamiento global a lo que es ebullición del planeta. Híjole. Bueno, ¿y por qué? Por la torpeza de nosotros los seres humanos. Es correcto. De seguir dándole la torre a la tierra, al planeta. Claro. Y que no lo queremos entender por el egoísmo material. Claro. Oscar, pues ya lo adelantabas, tuviste un evento importante, a eso viniste a platicar y pues aquí te sacamos del tema de agenda, ¿no? No, pero al contrario, Roberto, te lo agradezco y a Jimena, a mí me gusta... Tú estás aplicando la política, pero la política primordialmente en estos últimos días en favor de las mujeres. Sí, sí, Roberto, porque mira, yo veo que las mujeres tienen ahorita varios, varios, varios problemas que no son de ahorita, pero que los tienen muy acentuados. Por ejemplo, la violencia. Cada día hay mayor violencia contra las mujeres, me digan lo que me digan, en la calle y en su casa y en el trabajo. Ahorita te puedo decir que caminé dos cuadras para acá y una persona me dice, vengo muy triste, yo no la conocía. Y le digo, ¿por qué? Porque me acaban de correr después de 20 años de trabajo y no me quisieron liquidar. Entonces, bueno, están muy propensas a la violencia. Pero también hay otro problema con las mujeres que tienen poca independencia económica y eso les lleva a una autoestima muy baja, a sentirse que no son muy útiles porque hay patanes que les hacen creer eso. Entonces, yo decía que ayer hubo un curso de automaquillaje y ahora han visto nada más. Habían cambiado el rostro porque obviamente se veían más bonitas, respetando sus rasgos, les enseñaron las maestras, que fueron varias maestras gratuitamente, pero no era lo importante eso. El cambio en esas mujeres era en la mirada y era en la actitud porque se sintieron más seguras, más plenas. A como yo veo que la educación, hablo por eso del trabajo, por eso yo estoy ayudando mucho a las mujeres a que emprendan sus negocios y a los jóvenes. Pero la educación también está haciendo su parte en las mujeres. Ya ahorita hay prácticamente una mayor matrícula de mujeres que de hombres. Por ejemplo, fui al tecnológico de la Chontalpa y la mayor parte que egresaban de las ingenierías eran mujeres, son mujeres. Cuando antes era todo lo contrario, ¿no? Sí, sí, entonces tú que eres maestro puedes ver que cada día la mujer va participando en ese sector educativo. Claro, Oscar, y este curso de maquillaje de ayer, ¿para cuántas mujeres fue y en dónde? Ah, fueron 540 mujeres, que se dice fácil, ¿eh? No, es muchísimo. Sí, es muchísimo. Como es gratuito, entonces se tuvo que hacer en varios grupos, porque a pesar de que iba a ser una maestra con 20 alumnos. Así iba a empezar. Así, la maestra Gladys Albert, déjenme citarla porque le agradezco mucho, ¿no? Pero cuando se fueron inscribiendo más, ella fue convocando a otras maestras amigas, porque todo es gratuito, ¿eh? Les quiero decir, todo, todo es de gratis. Y entonces no teníamos dónde hacerlo, no teníamos dónde hacerlo. Y lo voy a decir, aunque suena comercial. Tuve que molestar a mi hermano Miguel y nos prestó su salón tenocite, que cabe en muchas personas, y ahí hicimos en varios grupos las instalaciones del Tabasco. Pues qué bueno, Oscar, pues que sigas realizando este tipo de eventos. A mí me da mucho gusto el poder saludarte y que siempre nos traigas en buenas nuevas. Muchas gracias. Para toda la sociedad del estado de Tabasco. Y seguramente tendremos mucho más tiempo para seguir hablando de tus actividades, que vienes de menos a más. Claro, como debe ser en la vida. Sí, ¿verdad? Hay que terminar en el punto alto. Claro, y desde aquí, pues ya sabes, siempre te decíamos todo lo mejor, que esos 70 se conviertan en muchos más años de bienestar y de salud para ti, para tu familia, para todos los que están en tu entorno. Muchas gracias, Roberto. Te lo aprecio mucho. Sé que vienes de una gran amistad de tiempo atrás. Yo te lo he dicho que yo siento un gran aprecio por tu persona y mucha admiración por tu profesión. Es recíproco. Y bueno, mi querida Jimena, con todo el cariño. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y saludo a todo el auditorio nuevamente y agradecimiento. Me da gusto verte. Gracias. Que tengas buena tarde, Oscar.